Al ataque Carrera, el centro de Ramiro que viene para el cabezazo, gol Aguirre, gol, Celaya, Celaya lo hizo, gol, de Arsenal de Sarandí, Emilio Celaya, un centro puesto como con la mano y un cabezazo de monedor de Emilio Celaya en 18 minutos del segundo tiempo, arriba Arsenal por Celaya, ahora Nubel 2, Arsenal 3, Celaya con pasado Canalla. 100% de eficacia para Arsenal, dos llegadas en el segundo.